Estos chavitos de Tagni parece que no saben lo que hacen porque básicamente llevan dos horas ensayando lo que debieron de haber ensayado durante días entonces, pues está cañón porque estoy aquí nomás viéndolos, esperando ¿Cómo ven? ¿Vieron mal? ¿Ustedes así son también? O sea, que bailan y que le hacen todo, terminan ensayando el día de la grabación No hagan eso, no hagan eso Pues ya no están ya los últimos pasitos, los últimos toquecitos porque le están modificando no sé qué cosas y vamos a grabar ¿Te la sabes o no te la sabes? Mira, te está grabando, eh ¿Listos? Todos esos chives en un lugar No, no si Ya hice dos líneas en chino Es como un chino No más te mudan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!